Hey, muy buenas a todos, aquí Davos va a comentar una partida al Etfoukin, o algo así, en el cual aquí pues se trata de un casino en el cual hay mucha gente, bueno, y hay que conseguir fichas, en el cual estas son las tragaperras diarias, que es como el menú de inicio, que le doy y me dan un regalito al iniciar la sesión diaria, 250 fichas, y aquí esta va a registrarse, aquí esta el menú de las fichas que tienes, que ahora mismo tengo 12.800 fichas, y en un minuto 15 segundos, en un minuto 40, consigo 250 fichas más, pero vamos, ya vendré, aquí está el vestíbulo, con todas las tragaperras, y por ejemplo aquí está la ruleta de la fortuna, que vale 50 monedas, o sea 50 fichas, aquí 100, y aquí 100, 100, esta está guerra, esto no sé muy bien, no sé cual, no sé, ya lo iré probando, y eso, aquí está, máquinas tragaperras normales, y aquí está, pues, esto, los nombres de los primeros, aquí está el vídeo poker, que es así como, y cambiando las cartas, o sea, coge 5 cartas, y después tienes la opción de cambiarlas, y según la configuración que te dé, pues, es decir, si la pareja es bueno, si la doble pareja estoy mejor, este es el black poker, el black video, y aquí está el black video, y el video poker, y aquí está el keno, que no sé, no tengo ni idea de cómo se juega, y el black video, y un poco más, si tiramos por aquí, ya voy a recoger 200 fichas, por aquí no hay nada, y por ahí, escondido, pues, está el poker del Texas Holden, a ver, se va un pulo por arriba, por aquí he recogido mis fichas, 250 fichas más, yo tengo, no me he fijado, aquí se puede conseguir ficha de nuevo, y aquí club nocturno, que ya miraré para lo que es, aquí que hay, aquí no hay nada, parece que todavía no, no se ha completado, el black yard, y, el poker está allí, en otra sala, vamos a ir para allá, que es el poker que me gusta a mí, porque el black yard, la verdad, que no, no sé jugar muy bien, y habitación de poker, y habitación de poker, intentamos, intenta no apostar todo de una, la verdad que sí, y poco a poco, si quieres conseguir algo, aquí está, aquí está, va a laggear el juego, no sé el por qué, por ejemplo, esto es una ficha, esta es, poker, pagando 50, 5.000 monedas, este es 5.000 monedas, 5.000, un perro ahí, 5.000, 5.000, y gratuito, lleno, únete, pues me voy a unir, aquí, voy a pagar, 5.000 monedas, espere, esperando 6 jugadores, muérete, pues, es que no me puedo salir, creo, porque ya me han quitado, los 5.000 fish, oh no, poker gratuito, vale, esto, poker lleno, lleno, este, lleno también, pues si falta, poker, lleno, únete, aquí, lleno, porque, ah, únete, como me uní, eh, esta de 4 minutos, tiempo, tiempo de juego, que comience el juego, 4 minutos, 4, no sé lo que es, bueno, pues nada, aquí dejo la primera parte, y comentarme, que os parece este juego, suscribirse, like, hasta luego, y luego, cuéntame,